El alcalde del municipio de Guarnes, Mario Cronenbol, quien ha criticado los nuevos mercados en la ciudad de Santa Cruz, aseguran que no tienen la comodidad para los comerciantes y durante esta jornada se ha inaugurado un centro comercial en este municipio. Con la presencia del presidente Evo Morales, se dio por inaugurado el nuevo centro comercial en Pentaguazú 1. En el acto, el alcalde de Guarnes aseguró que este centro de abastecimiento debe ser un ejemplo a seguir para otros municipios. E inclusive, fíjense en Santa Cruz. Mercado, dice. Y es un tingladango, grandango, y que se acomoden como sea. Entonces nosotros decidimos en nuestro proyecto no ponerle mercado. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un centro comercial con una plaza para esparcimiento, con escaleras mecánicas a ambos lados, con baterías de baños totalmente higiénicas y equipadas, con distribución, sector patio de comidas. Ya no va a haber necesidad de ir a Ventura Mall, acá va a ser el junte, el pirañé y el negocio. Aquí vamos a tener todo junto. El nuevo centro comercial Evo Morales Aima tuvo una inversión de 38 millones de dólares y albergará a más de 300 comerciantes. Hemos hecho un censo, un levantamiento para la gente que estaba vendiendo en las calles. Esto no va a ser administrado por ninguna federación ni asociación de comerciantes, va a ser administrado por el municipio. Y se va a entregar a las personas que realmente lo necesiten, que no tengan puesto en otras partes, que no lo hagan negocio estos puestos. Y obviamente van a cumplir normas de limpieza, normas de seguridad. Y el comerciante que no cumple esas normas de apertura, de horario, como hay en otros lados, no estamos inventando la pólvora. Lamentablemente vamos a poner a otra persona que cumpla con los requisitos. Es totalmente gratuito, pero tiene que cumplir algunas normas y un reglamento que ha sido aprobado por el Consejo. Asimismo, en este acto se acordó que en el lapso de un mes se pavimentará el ingreso al lugar. En un año se debe construir un viaducto en Satélite Norte para facilitar el acceso a la zona.